En este proyecto, en este proyecto, quisiera referirme específicamente a los hechos. Efectivamente, hubo personas que cerraron la realidad y personas que las enfrentaron con violencia para abrir la realidad. Las imágenes han sido como estaban y no podemos llegar a una realidad. Ante tal situación, me gustaría estar a decir como punto de partida y con mucha claridad. Nuestro objetivo de toda forma de violencia, como gobierno abogamos la resolución de discrepancias por la realidad del diablo. Esto, como lo comenté, debe llamarnos a la reflexión. En las imágenes y videos que han circulado en distintos medios, podemos advertir la presencia de indicadores de violencia. Estas personas, hasta donde podemos observar, están dando en el contingente el grupo considerado como agresor, como el contingente del colectivo. En el mismo modo, se observan unidades del juicio, cuyo accionar a qué pedido que se investigue, por lo cual, en el área de los grupos internos, iniciaron un procedimiento de investigación para verificar que la cual de los elementos haya llevado a cabo, como una por todos, y por supuesto, desde la responsabilidad o asumir la responsabilidad de los colectivos. Quiero ser muy enfático en el caso de que, por comisión, o por omisión, algún funcionario que haya cometido alguna irregularidad, que ha sancionado debidamente mis incontentaciones del inmunitivo con todos los presos de la ley. Sin que eso quiera decir que estamos asumiendo paternidad o autoría de este conflicto, que lo determinen las investigaciones. La ley de la interpretación de las ideas en nuestro gobierno está siempre garantizada, porque todas las luces cuentan.